Pero que nos devuelvan las armas, mira como no nos las devuelvas vamos a llamar a la policía Bueno pues chicos, que pasa máquinas, sois los mejores ya que en el anterior video habéis dejado mucho apoyo Ahí está, a ver si dejáis en este que he subido hoy de ARK unos cuantos likes también, soy los mejores del mundo Y le voy a mandar saludito a ChristianGamer, a Amri, os voy a dar un abrazoncito que soy los mejores del mundo A esta SkullD también, claro que sí, es que soy los mejores, David voy a subir radios en este canal Soy lo mejor, ahí está nene, soy los mejores del mundo chicos, esto es lo que os voy a decir Suscribiros a este canal, lo dejo aquí, lo vais a ver arriba y lo vais a ver abajo en descripción, es VirusArk Y en este canal también suelo agregar a muchos suscriptores que soy los mejores del mundo, que es Oaxman, no hago directos diarios a partir de ahora Así que suscribiros, si ya llegamos a los 5000, queda nada para llegar a los 5000, soy lo mejor Y hoy va a haber directo, así que suscribiros, activar la campanita y ahora os dejo con el video Pasadlo bien y os quiero muchísimo, abajo en la descripción mis dos canales, adiós Hombre, oh, la vida puede ser bonita, acuérdeme lo modo Tiffui, wow, pero que me ha salido, vale Mira, mejor, esto si lo estuviera viendo Tiffui, sería derriendo, vamos, a no podemos Mira, aquí ya me ha salido un poquito mejor, y aquí, madre, me ha salido perfecto Y aquí, ¿qué he hecho aquí? Madre mía lo que he hecho, me he dejado, me he dejado, me he dejado, me he dejado para abajo Me vi a capturar Pokémon tranquilamente, incursiones, ¿sabes? Me vi a ir por ahí, como Pokémon legendario Y ya está, así es que yo soy un más todo Hola, 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 hola 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 ¿What? Pero escúchame, que estoy aquí tranquilo en mi base, ¿cómo es que habéis entrado aquí? ¿What the fuck? ¿Qué tal? Estaba en solo amigos ¿Pero cómo que estaban solo amigos? Después de un solo amigo Pero tienes que tener más cuidado porque te podrían llegar sorpresitas Pues verdad, tío, estoy solo amigo, what the fuck, tío ¿Y tú cómo sabes que estaban solo amigos en pública? ¿Tú qué hacker o qué? No te, no, eh, nos dejaba, nos dejaba unirnos Pues escúchame, pues lo tenían solo amigos, ¿cierto? Escúchame, vosotros que veníos hacia aquí, tío, what the fuck, men A tradear Estoy rayadísimo, es como si ahora mismo estuviera yo cagando y entra alguien por el baño Es que what the fuck, men En plan, yo me quedo rayado, o sea, bueno, ahora mismo estáis entrando en mi, mi propiedad Esta, esta es mi propiedad, la base esta es mía, ¿sabes? No entráis ahí Y me habéis dicho que vais a tradear, ¿a qué vais a tradear? Yo nada más acepto Armas Legacy, ¿tenéis Armas Legacy? Armas, está Fulvida, Fulper, flipa Ciento, ciento treinta A ver, ¿y cómo? Ciento treinta, recién fabricada Ciento treinta, ¿pero qué? ¿El Legacy o algo? No, esta, esta es triple elemento Y esta doble, Fulvida, Fulper Este tiene doble elemento con explosión A ver, a ver, dispara, dispara una vez a ver cómo se ve Es que nunca he visto este arco, ¿eh? A ver, dispara Bueno, tiene un poco de caída Eso sí, un poco de caída ¿Dónde explota? Si no hay ninguna explosión ¿Lo ves? ¿Qué explosión? Mira, 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 mira Vamos a verlo Sí Espérate, espérate, espérate ¡Oh! Esa la quiero, esa la quiero Esa, esa nunca la he tenido Y escúchame Y la arma esa que has dicho de triple elemento La ligera mercurio, ¿no? A ver, yo la tengo pero sin elemento En plan, lo tengo sin elemento Y está bastante bien Pero no, no he tenido nunca una triple o doble elemento ¿Y qué pedís por eso? Yo tengo también Armas Legacy La verdad Pues, no sé Esta cuesta 10.000 Iba a decir 5.000 Pero me he acordado que era 10.000 de rayosol Tú eres como los Badula Que sube de precio el doble, ¿no? Eres un crack A ver, ¿cómo que iba a decir 5.000 Y después 10.000? ¿Cómo lo has hecho, eh, tío? ¿Cómo lo has hecho? Porque costaba 5.000 Pero yo, yo, a ver Yo o te la doy por más armas o por 5.000 Estudia para vendedor Eres bueno para vendedor A ver, venido, venido conmigo Vamos a ver Esta si mi padre es butanero Es butanero, pues no vea Tu padre cobra el butano el triple, ¿no? Te cobra la membresía también, ¿no? Te cobra la membresía Y 4 veces el IVA Ven para acá, ven para acá Tu padre es un grande entonces, ¿no? Tengo, tengo Tengo dos arcos Ahora mismo solo tengo Oye, si tu padre cobra Espera, espera Si tu padre cobra el triple No serás scammers, ¿no? Porque eso es hereditario Claro que no O sea, yo me compro pavos Tú te compras pavos Pero pavos ¿Pavos de pavos del juego O pavos de pavos en la vida real? Apágalo No, pavos del juego Para coger coquitra de ar Ah, vale, vale, vale Vale, entonces, pues eso no lo sabía A ver, veniro Vamos otra de aquí En uno por uno A ver, a ver Mira Otra de aquí Mira Uno por uno Uno por uno sin suelo, veniro Para que veáis que no hay nada raro Veniro, veniro, veniro Vale, primero Poneros, poneros ahí A ver, yo Os aviso desde ya Yo no voy a dar permiso Os aviso desde ya Si no, os expulso Uno de dos Yo soy legal A ver si me va esto o no me va A ver, vale, perfecto Vale, mirad Bueno, pues Si no te fías de nosotros Edita esto y saca las armas Entonces, ¿qué quieres? La metrallora y será del mercurio 130 Triple elemento Full perk Full vida O la porreador No, no Yo quiero la La ligera de mercurio No Vale Hombre, es triple elemento Yo para qué quiero una porreador de doble elemento Me interesa también Vale, vale Pero prefiero la triple elemento De la ligera de mercurio Y tú dame ese arco de fuego Que tenía Doble elemento Me has dicho, ¿no? Doble elemento Y está mucho Sí No, doble elemento Por así Sí, doble elemento Y más la explosión Y la explosión Y por la explosión Sube, ¿no? Sube el pocho La explosión Al tirar Si le das Se supone que a veces Se tiene que quedar pegada En los zombies Y entonces Si están rodeados Eh Hace una explosión Y si tú tienes a un Sí Y si tú tienes a un A un personaje Que es el Ay, no me sale Tiene que ser mítico No me sale su nombre ahora Eh, bueno Tiene el pistol explosivo aparte O sea, tiene doble Sí Vale, venga Escúchame Tú sirves para telediario, ¿eh? Chavo Tú para vendedor expertos Yo me enrollo Me enrollo bastante Yo me enrollo bastante en hablar De la verdad Madre mía Que si te enrolla Tu padre no se enrolla Ahora también hablando, ¿no? Con todo el mundo Para mucha gente Tu padre Eh, bueno Tu padre es sociable A ver, mira Yo puedo dar lo siguiente A ver, tengo armas Legacy Tengo mucha arma Tengo una colección Extremadamente alta Por, eh Niga, te puedo dar Esta escopeta De la nueva De la tío Eh Es legacy Porque es Nivel 121 Y es pizca sombra ¿Ok? Pizca sombra Nivel 121 Y está bastante bien Eh, obviamente Pizca sombra Está en nivel 106 Pero está 121 Te podría dar esta Y te podría dar esta también Que es fusil de tirado De valorado vacío 121 Y de naturaleza Es pizca sombra también ¿Qué os parece? Nos interesa Nos interesa Es legacy Tío un perk Pero es de 121 ¿Vale? Y es pizca sombra Es pizca sombra, eh Las cosas como son Son raras de mí ¿Qué te os parece? Pues venga Yo te puedo Pues nada Sóltame el arma Vale Sí, sí, sí Voy A ver, yo quiero entender Pero también exigimos permisos No, pero permisos ¿Para qué? Si yo voy a abrir el tirón Mira, yo voy a abrir el tirón Venga ya Sí, pero no nos fiamos Pero que nos vais a fiar Que os prometo Que es de verdad Lo que he dicho Es pizca sombra 121 No, no nos fiamos No, no nos fiamos Vamos a fiarnos de él Vamos a fiarnos de él Ahí va la hostia Que estoy aquí al lado Que no voy a escamear No voy a poner ni escalera Ni nada Si yo no Ya lo hubiese puesto Hubiese hecho de la partida Ahí va la hostia Que vais de lado, eh No, pero abre, abre Pero Venito, suéltale tu arma Pero que me suelte mi arma primero Ahí va la hostia Vale Y esta, pues Y esta Bueno, no Esta no Esta, perdón Que me Vale Venito No, acercaros No, acercaros No, acercaros No, uno aquí Y otro aquí Que si no, no puedo pasar Me voy a hacer lío Vale En 3, 2, 1 Ya Vale, ahí estamos Vale, perfecto Vamos a ver ¡Escameao! ¿Cómo que escameao? Que la he atracado en cera A ver, a ver, a ver Un momento Me vi que hagan tu prima Escúchame ¿Me estáis vacilando o qué? ¿Pero cómo? ¿Pero esto qué? Que nosotros somos los mejores Pero esto que cae en nivel 20 Papá Que esto no sirve Ahí va la hostia Los ladrones estos Pero, escuchadme chavales ¿Pero qué hacéis eso? ¿Por qué hacéis eso? Porque es divertido Y nivel 34 Papá ¿Qué es esto? Nivel 34 Nos divertimos Ocas, Ocas Mira, con el nombre no me llevas Ocas Mira, Ocas tu padre A mí no me llama Ocas, eh Me llamo Oax Ocas tu padre Te voy a envolver tus armas No, no La vuelta de mi arma No, la vuelta de mi arma Y me dais una media en bruto Mira, vosotros Mira, me estoy cabreando Me estoy cabreando Oax, Oax, Oax Tranquilo Me llamo Oax Ocas, no Escúchame, no Ya en serio Devolverme mi arma Me estoy poniendo un mundo Vamos a llamarle bien Vamos a llamarle bien Vamos a llamarle Oax Escúchame, escúchame Pero porque No, no Se enfada Hombre, creo que me enfada Si me habéis quitado dos armas Tochísimas Nivel 121 de pizca sombra Pero yo me pensaba Que era una triple de elemento Mercurio Y una doble de elemento De What the fuck Y me he dividido Un nivel de 20 Nivel 34 Devolverme mi arma, ¿no? Devolverme de mi arma Me he escameado ¿Esto qué es? ¿Eh? Yo en sí Yo en sí Eh Yo en sí también Aparte de Por hacerlo por diversión Venganza Me pasó lo mismo Me escamearon Todo, todo El inventario Y llegó a 82 y todo Y no tenía materias Para volver a Pero a ver A ver Escúchame Yo soy buena gente ¿Qué venganza? Venganza a tu padre A ver Menos mal Menos mal O iba a tradear esta Pero digo No voy a tradear Un arma tan mega exclusiva Como esta Que es la Scar de 4 A ver, a ver, a ver Scar de 4 elementos Nivel 121 Element Escúchame Y encima de No, no En serio Encima de Obsidiana Nivel 121 4 elementos Benito Que esa nos interesa Que esa la estábamos buscando Esta vale 70.000 de rayos sol Solamente la tienen 4 Bueno O sea, toma tu amigo Ahí está Yo eso Toma Tu cumito Tómate tu cumito A ver, a ver Si a los cumitos Venira, venira, venira Si a los cumitos Ya como no Escúchame Ya como no me fío de vosotros Vamos a tradear a distancia Vosotros vais a soltar un arma ahí Venga, vamos a tirarle armas A ver Venga, venga Chavales Vamos Venga Tirad ya la arma Mirad Mirad Os van a volver la arma Mirad Tirad un arma Y vais a ver como os vuelve la arma Confiamos en ti Venga, hombre Estoy siendo legal Venga, vamos Mira, os va a volver esa arma Mira, os vuelve o no os vuelve ¿Os están volviendo? Sí, sí, sí Vale, pues cogeros la arma Mira, ahora voy yo para allá Y vamos a tradear Vale, vale, vale Ahora voy a soltar la arma Que os he dicho Esta arma Esta Scar No la tiene Vamos Cuatro personas nada más la tienen Es que yo soy legal Vosotros tranquilos Coge vuestra arma Ahora, coge vuestra arma Y voy directamente para allá Al cubo este Para que tradeemos ¿Habéis cogido vuestra arma? Vale, perfecto Vale, ahora colocaros aquí Aquí Os colocáis ahí Vale, perfecto Vale, vale Vamos a ver Llego por aquí Vamos ahí Vale, perfecto Bueno, pues ahora sí que me podéis soltar la arma Aquí os voy a soltar la Scar Vamos a ver Ahí estamos Vamos a ver Os voy a soltar por aquí la Scar Vale Os voy a soltar la Scar Aquí estamos Queremos esa Scar, ¿eh? Estamos muy interesados en ella Sí, sí, mira, mira, mira Yo la suelto por aquí La Scar, mira Esta, esta, la Scar Vale, ¿qué me traes ahí por ahí? Venga, vamos Oh, mira Te tradeamos ¿Qué caro? Te tradeamos Esto, 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 esto Vale, pues venga, venga, no Pero soltáis y soltando y soltando Esto, 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 esto Y esto, mira Y una Y una Y una Una masa Y por aquí y todo Todo esto ya Y el otro que me tradea El otro que me tradea A ver, vale Espérate Tú que lo traes Estas tres Estas Una de estas Está bien, está bien Perfecto Pero Benito Que no vuelve No, no No, no Escamer 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 Vale, ¿qué significa escámer? No sé qué es eso, ¿eh? Escamer No se han robado las almas No, pero que yo no sigo A ver, escúchame, mira Es que sí Que no se han robado las almas A ver, a ver, a ver Escúchame Escúchame, escúchame Escúchame Tranquilizado ¿Qué rima con tranquilizado? Vale, entonces, ¿qué? Yo no voy a devolver más Lo que hay Pero que nos devuelvan las armas Mira, como no nos las devuelvas Vamos a llamar a la policía Bueno, ¿qué vais a llamar a la policía? ¿Estás vacilando o qué? Que no, que vamos a... Que nos devuelvan las... Pero que nos devuelvan las armas Vale, pero ¿por qué escamear y os gusta escamear, papá? Y después cuando escamean, ¿qué? ¿Después cómo escamean, qué? ¿Eh? Después cuando... Nos gusta Nos gusta escamear, pero que no nos escame... Vamos a llamar a la policía Muy bien Os gusta Escúchame Os gusta escamear, pero que no escame... Muy bien, muy bien Pues toma, escame elito, escame A mí me da igual Llama a quien quiera Como si llama aquí Pepito de breve Que nos devuelvan las armas Me voy a tranquilizar un poco Oax ¿Qué? ¿Qué quiere? Lo primero Pero es que le vamos a llamar a la policía Ni se te ocurra salir De... De... Como... Ni se te ocurra salir, ¿eh? Lo primero Yo quiero... Si yo quiero salir cuando se acabe la cuarentena Hombre, claro que quiero salir Con el amigo Pero me refiero... Me refiero de... ¿Vas a estresar más que nos las devuelvas? Pero escúchame ¿Estáis estresados? Pero que no las devuelvas Que hombre No vamos a estar que nos las devuelvas Como pescado ahogado Escúchame Que nos devuelvan las armas A ver, a ver, a ver Tenéis que cantarme algo ¿Sabéis cantar Caillou o qué? A ver O te caillueo No, no, no ¿No sabéis cantar Caillou? Pero... A ver, pero... Pero la canción entera No, un poquito Un poquito nada más Vale, venga Yo sé que si no quiere hacer la canción Me cae yo Ni siquiera he visto un episodio Ni nada Si lo cantáis No reciclo la arma Venga, va A ver Pues creo Despacito y voy Cuando soy calvo O como se llama Mamá y papá Me saben guía Tu, tu, tu Eh, eh Tengo cuatro añitos Soy y calvito Y ya no me... No me sé que no me devuelvan las armas A ver, venido, venido No, no Ni se te ocurra Sé lo que estás pensando Ni se te ocurra No, pero seguid Seguid avanzando Vosotros delante mía Venga Delante... No, delante mía No, sí Que no voy a romper Que no, de verdad Que venga, seguid Seguid, seguid Venga, venga Yo vi construyendo Y vosotros seguid Y os van a devolver A la salida Espero que nos devuelvan